Esta no es una prueba, es un podcast no apto para oídos sensibles, por lo que se recomienda a discreción. Íntimas de años, mi nombre es Cari, tú les explico de los temas. Y estamos en... En el Cocktail Podcast. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, comadres? Muy buenas las tengan, esperando que se encuentren súper bien. Ya saben, estamos en un episodio más, porque aquí como es de terror. Ya saben, es como esas películas terroríficas que salían en el 5 cada fin de semana, que tu papá te pagaba la televisión para que no las vieras. Estamos nuevamente en un episodio más en el Cocktail Podcast. Ya saben, hermanas, invitarlos a todas las personas que nos empiezan a ver ahorita, que se suscriban al canal, hermanas, que activen su campanita en todas. Y sobre todo también, hermanas, que dejen sus comentarios porque son muy importantes para nosotros. Hoy estamos aquí con una gran invitada, hermana, en lo personal les puedo decir algo. O sea, no así como que quise mucho. Me sentí obligada. Me sentí obligada porque... Ay, no, es que esta niña conoce mucho de mí, hermanas. Muchas cosas, muchos trucos, muchos enredos. Y pues no pasa nada, hermana. Venimos a pasárnosla bien, a coctelear, a relajar. Ya me vio, ya me vio con la mirada así como de... Matona. Matona, como de yo soy la empoderada, aquí soy la dueña. Casi, casi se quiere tirar en el charco de agua y gritar. Aquí está con nosotros, hermanas, una invitada especial nuevamente a este en el Cocktail Podcast con mi comadre, Magda de Jesús del Niño Cacahuatito. ¡Bravo! ¿Cómo estás, hermana? Déjame aplaudir sola. Ay, qué perra, hermana. Es que aquí nos raro, tenemos que aplaudir solas. Sí, claro. Porque nos ve ahorita. ¿Y en el detrás de cámaras? Cumbia se está valiendo pifas allá con el celular. Ay, no. No, me siento que lo trajiste para eso, ¿verdad? El otro está así. Bien, tío. Bien, tío. Ay, no, hermana. ¿Cómo estás, Magda? Bienvenida a un pequeño podcast, hermana. Ay, discúlpame. No te preocupes, hermana. Yo sé que estás emocionada y que lloras por estar aquí. Sí, de verte. De verme. Ay, no, es que de repente me sale mi lista como de Paulina Rubio. Sí. Y el perro. Mi risa natural, hermana. Ay, pues, ¿qué te puedo decir, amiga? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Magda, de verdad. Vine a bufarte. Ay, qué perra, vienes fuerte. Vienes fuerte. No, mejor no digo nada. No voy a hacer que la bufada sea otra. No, amiga, ¿cómo crees, hermana? Pues, me da muchísimo gusto que vengas, amiga. Desde hace rato que te vi, dije, ay, no, me dio mucho gusto verte y saber que estás aquí con nosotros. Pero nunca me visitaste. Ay, Magda, pues, ya sabes que los niños, el marido y tú sabes que ya no, la vida de una chica influencer y más como una que es mamona, pues, no tiene que por qué, claro, menos. Tú sabes que ya una ya no se puede. Ya las firmes no se desgastan en cualquier piso. Ya las firmes no se desgastan en cualquier piso. Yo necesito tener un piso mono para poderme parar. Así es que. No en cualquiera. No en cualquiera, hermano. Con razón no sales a la calle. No mames, güey. Ay, me dijeron, Magda. Oye, Magda, hace rato estábamos haciendo un en vivo aquí en Inchublad MX y me quedé intrigada. Oye, tantas cosas que te acuerdas de todo lo que llegamos a coctelear, Magda. Yo ni me acuerdo de muchas cosas. O sea, si te acuerdas, ya me bufaste cuando te robabas el Mary Kay, ¿te acuerdas? No, cállate el papel de baño. Que luego ya lo ponía en el baño porque se lo llevaba. Ay, cállate. Dime, hermana, dime. En ese tiempo yo era pobre. Ay, hermana, muy pobre. Pero ahorita vamos a platicar de esos trucos, hermana. Ay, qué perra. Era muy pobre. No, pues no. Pero bueno, hermanas. Miren, Magda, pues, mucha gente estuvo, mucha gente quiso, hermana. Nos estaba diciendo ahí por medio de comentarios que querían que te invitáramos aquí al coctel, que por qué te lo haces muy buen pedo, que eres muy buena onda. Bueno, si te conocieran realmente, pues nos dijeran lo mismo, ¿verdad? Qué perra. Pero pues ya sabes, hermana, que una se da protagonista, una tiene que sentirse perra delante de las cámaras. Ay, era la Magda. Es que, hermanas, muchos cocteles con esta Magda, de verdad, ¿no? Un desmadre. Ella es, pues, desde chiquilla, sabe todo, cada una de las cosas. Todos los escándalos que llegamos a vivir ahorita, por mencionar a las que no, a las que, pues, no, 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 no están aquí con nosotras, pero, pues, saben que son amistades de nosotras, ¿verdad? Wendy, Paola y Kimberly, pues, poquís. Porque ya sabes que Kimberly no salía. Ella casi no. No, ella no salía de esa, que no. Que la fábrica, que la fábrica, la negra, la negra, bien feo, ¿verdad que sí? Pobrecita. Como ya, ay, no, esa niña. Un recuerdo, un recuerdo. Como la negría, van, ella bien feliz. Y ahorita. Y ahorita ya, ya negrea. El lóspel. Y ahora ya negrea. Ya negrea ella, ya. Ya la señora que le hace el quehacer ya la tiene ahí 24 por 24. Quiere vengarse de todo lo que le hicieron. Ya ves que ella es muy vengativa, ella dice que es muy rencorosa y que no olvida. Sí, no olvido. Muy rencorosa y no olvidó. Magda, hermana, primero que nada, pues, quisiera, decirte que no te voy a pagar los 150 que tenemos. Ay, qué perro. Pero de la primera cuenta, porque fueron como 10. ¿Cuántas cuentas eran, Magda? Eran un chorro. Te parecías a la Wendy, nomás llegaban y agarraban y se iban, ¿te acuerdas? Pero tú sí le fiabas a la Wendy. Sí. A mi casino, tú eras bien perra. Es que eras bien loca. Yo llegaba, hermana, y le decía a Magda, me fías un cigarro. Y me decía, y luego sí, ¿sabes que llegaba con el puro paro y me quedaba un rato ahí? ¿Sí te acuerdas? De verdad que sí. Llegaba de puro paro, hermana, y me quedaba un ratito con Magda y a platicar. Y es que yo muy buena onda con ella. Y me quedaba y a platicar. Y luego, Magda, ay, no, Magda, está bien. Entonces me quedaba así. Y dice, ay, Magda, no me fías un cigarro. Así se iba, que me fías un cigarro. Ay, al rato te lo pago. Y digo, nunca le pagué. No, Magda, no me pagaste. No, Magda, no te pagaste. Sigo esperando. Sigo esperando. Ay, se me perra. Hermana, ¿y cómo te ha ido estos años que no te había visto? Ay, bien, nomás que tú te olvidaste de uno. La Wendy y la Paula, pues, siguen yendo ahí, pero, pues, te desapareciste por completo. Sí, verdad, hermana. Ay, pues, ya ves de la última vez que… Ah, pues, sí, va seguido antes. Miren, aquí está una testigo cuando era One Chili's Grace Force, que lloraba bien fuera de tu demora. Ay, cállate, siempre me la pasaba, lloré y lloré, ¿verdad? Sí, ahí. Ay, amaba cuando iba a buscarte y estaba ahí de afuera la cajita de cajas. La caja con las botellas. Ay, porque me sentaba re a gusto ahí. Allá afuera y bloqueando. Y bloqueando y lloré y lloré. ¿Sí te acuerdas? Ay, hermana, bien harto. Lloraba mucho, ¿por qué lloraría tanto? Estabas bien loca. Sí, ¿verdad? Sí, pero lloraba de todo. No, amiga, lo que pasa es que te ponías ahí y este, y con todo este aquí. Ay, Magda, eres bien perra, eres bien explosiva hoy. Y yo decía, ¿de qué habla? ¿Qué trae esta? Digo, ¿qué tienes que… Nada, amiga. Así pones tus caras y seguías en tu locura y lloré y lloré. Y de repente, ya me voy, amiga. Ya te vas. Sí, ya me voy. Siempre lloraba de la cuanta. Y decía la pala, esta perra siempre lloraba todo. Ay, no, bien perra, vea. Hasta hace poquito supe que se me escondían, hermana. Sí. A su perra colera. Decían, ay, ahí viene la Karina y la Wendy. Ay, vente, perra. Anda bien, manda. Ay, anda bien, una switch. No, vente, escóndete para que no nos vea. Sí. Y luego está y lloré y lloré de todo el joto. Sí, me acuerdo que se escondía. Sí, verdad que sí. Si te desean también. ¿Sabes qué? Algo que no he visto. Ay, Magda, nunca me dijiste. Es que las amigas no tienen memoria. Ay, ahora resulta, perra. Oye, ¿sabes de qué me acuerdo mucho? ¿De qué? Cuando no me acuerdo quién es por ahí. ¿Te acuerdas que te… ¿Cómo se llama? Que te decían cosas. ¿Quién? Los homofóbicos. Ay, sí. Que le tenías bien harto miedo. ¿Te acuerdas? ¿A quién y quién era tú? Yo no te acuerdas. Ay, yo ni digo no. No, dime. Porque se atacan. ¿Quién? Se atacan. Ah, los de a Switch. Sí, los de por ahí. Ah. Le dicen, dime que no me hablan de mí. Ah, ya, ya, ya. Pero si te acuerdas de uno en especial que te… Sí, ¿qué es un especial? Un granote que siempre decías, es que ese es homofóbico. ¿Quién era? Fuera de cámaras te digo, ¿quién era? Sí, ya. Es que se ataca. Sí, es cierto, hermana. Hasta me manda a decir, ay, es que dile que no ande hablando de mí, que quién sabe qué. Y luego va y grita y hace locuras. ¿A poco? Sí, te lo juro. Ay, no, calla boca. Ay, no, pero sí, la verdad, yo sí viví muchas cosas así, muy escandalosas. No, así te tocó más que ni a Wendy y a Paola, ¿no? A mí más, porque me veían bien mal. Sí. Porque como siempre andaba bien mal, hermanas, pues yo fui la única que me estanqué, ¿verdad? Que esa amiga, hablando en cuestión de eso, y sigues estancada. Y somos amigas, ¿verdad? Y sigues estancada, te veo todavía muy mal. No, en serio, siempre fui la que más me estanqué, porque cuando cuando hablábamos las tres, ay, pues yo era la que más me ponía bien dañada. Sí. Ni la que más me quedaba yo hasta en el día, ¿verdad, Magda? ¿Sabes de qué recuerdo? De la vez que te fuiste, ¿te acuerdas que te tiraron allá como en la sierra? Te viniste caminando. ¿Cuándo? Bueno, tú dijiste, no sé si era dentro de tu loquera, que te fuiste, te subiste con un viejo, no sé si saliendo del antro, y según ibas a la CIFOR, y te tiraron allá, y te regresaste caminando. En la sierra. ¿Qué dijiste? ¿No te acuerdas? Ay, no, eres bien liosa, Casiano. Ella sí se acuerda. Mira, el perro está risi risi, yo creo que es que estoy aquí con el nudo de la garganta. Tú me contaste esa historia, nos contaste esa historia, y hasta le recuerdo a Paula. No era una más de mis mentiras. Entonces yo creo que si eras muy mentirosa. No era una más de mis mentiras. No, calla. No me acuerdo de eso. ¿Sabes por qué no te acuerdas? ¿Por qué? Porque no tenías neuronas. No, verdad que no. Ahorita como que empiezas a recuperar. Estaba por ahí, escondidas en el baúl. No, pero no me acuerdo de muchas cosas. Magda, sí me llegaban a pasar muchas cosas, la verdad. No, una de esas que te pasó, sí llegaste muy asustada, porque sí recuerdo que te desapareciste mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, sino unos días. De cuando era que asistías mucho por ahí, y nomás decían, y Karina, y Karina, y que no aparece, y que no aparece. Y después dijiste que sí, que te dejaron por allá. No vas toda loca. Ay, ya, ya, ya. No sé dónde te dejaron. Allá para, nos dejaron allá como para Otates. Tú dijiste que te dejaron, no sé si venías por ahí. No tan lejos. No tan lejos. No tan lejos, pero te voy a contar esta historia. No tan lejos, pero te voy a decir que la gente de ahí, no todos, no generalizo de saludos a la gente de Otates, porque sí, la verdad, sí son muy buenas. Estamos aquí cerquitas, pero está que vengan a hacernos campal. No, en serio, pero ese día fui con unas chicas, unas Jotas, con las que me juntaba la pichona de allá de, ya ves que en ese tiempo mi viejo ya es de Villa de San Nicolás, y nos dejó ese viejo hasta allá, y nos tuvimos que venir por todo el cerro, porque los viejos nos querían encuerar, hermana, nos encueraron allá, nos encueraron. Es que no les gustaban los Jotos allá. No les gustaban. ¿Qué son esas cosas? Esa verdad. De verdad nos ha dicho así la perra siempre. Desde que estábamos en el... ¿Qué crees? Me bufan porque dicen, es que les dices bien feo, les dices Jotos. Digo, no, pero siempre les dije... Siempre nos ha dicho Jotos. Siempre les he dicho desde... Bueno, siempre, porque bueno, me he llevado bien con ellos, y les digo de Cotorreo. Y la gente piensa, es que eres bien fea, les dices Jotos. Digo, pues, ¿cómo les digo? ¡Combinaos! Pero siempre nos ha dicho así. Oye, pinches Jotos. Ay, pero ustedes quieren, nada, nos quieren pinches Jotos. Y nos decían puras de esas cosas, hermanas. Pues una giraba, pero una ya la conoce a Magda como es así, de que siempre nos ha dicho esto. Por eso una que me ha dicho que otra vez le queramos hacer campal. Pero para llevarse todo lo que viene en el negocio. Nunca te robamos Magda hasta eso. No, me lo pedían prestado. Bueno, yo no. No sé Wendy y Paula, pero no te agarrabamos nada hasta eso. No, no, así decías, fíame, fíame. Fíardo. ¿Nunca me pagaste? Pero fíado, pero así de que nos agarramos un peso, no. ¿Verdad que no? Nunca llegaron así. Respetábamos. ¿Y sabes quién me decía? Ay, la Andrés. La Andrés me decía, cuídate de esos Jotos porque nos voy a robar y te van a chingar. Y si, ¿en serio? Ay, si te decías eso, cabrón. Pie de mujer, ¿verdad? Sí, que tiene pie de morra. A ver, sacamos que le decíamos pie de morra. Oye, ahorita es muy conocido en las redes sociales. ¡Au! Le dice en él. ¡Au, bebé! ¡Oh! Le dice en él, ¿cómo se llama? Ay, no, es que Castellano se pasa de loco, güey. No, que se aviente la franela. Me vio, sí. A ver, dame la franela, Castellano. Producción, avienten la franela. Sí, porque, mira, es que Castellano se alucinó. ¡Ona! Ay, no, yo por eso me hice influencer, para no hacerte aquí hacer. Y mírate. Y me tienen aquí limpiando la mesa de una bebida que ni siquiera me la voy a tomar y me la van a cobrar. No crean que todo es gratis, reinas, ¿eh? Aquí todos nos cobran, Magda, así es que, mídete. Ya no quiero nada. Ay, mídete, poquis. Ay, ya estás muy berenga todavía. ¿Muy qué? Berenga. ¿Qué es esto? Estás muy pendeja. Estás perra. Y haces muy berenga. ¡Ay, no, mira, Magda! Producción. Ay, no, córtale, bebé. Comencemos de nuevo. ¿Te acuerdas de tu tío? Calla, sí. ¿De verdad? ¿De tu tío? Sí, me acuerdo mucho de mi tío. ¿Qué me lo querías echar? Ay, estás loca. Calla, tú estúpida. No, no digas no. No, pero ese tío es lejano. Ay, es en serio, es lejano. No, no, sí es lejano. Sí. Pero te lo querías echar, por favor. Ay, pero yo ni lo conocía hasta que él me dijo. Pero, Magda, eres eliosa. Vamos, ¿no te acuerdas? Sí, me dijo que era su sobrino. Y luego, ¿te acuerdas que le pedías dinero siempre? Sí. O le decías, este, tío. Y hasta le decías, tío, perra. No, sí, también la que dice la que le echar era la Wendy. Sí. O no sé si participaría. No. No, es muy serio tu tío lo que sea de cada quien. ¿Todavía sigue yendo? ¿A poco? Es buena onda. Pero, de hecho, hasta le dije que iba a venir para que me dice, ¿Puedo ir? Le dije, no, te van a divorciar. Te van a divorciar. No, pero yo no conozco a su esposa. No, ah, bueno. Pues échate. Es mi amigo. Es tu amigo. Ay, es muy buena onda. Sí, es muy buena. Pues es que me dijo que era su sobrina. Me dijo, salúdame a mi sobrino. Me dijo que era su sobrina. Ay, ¿a poco se dijo así? Si no lo fuera tu tío. Ay, no, dile que no me digas. ¿Alguien, el público, conoce el nombre de la Karina? Claro, Egna Karina. Ulises. ¿Cómo se llama Egna Karina Ulises? Mejor conocida como Macaco. Macaco. Así me pusieron, amiga. ¿Quién fue? La Macaco. ¿Quién fue la desgraciada? Tus seguidores, los seguidores. ¿Quién era los seguidores? Los seguidores. Es que los seguidores son los que nos bufan bien feo. Son los que más nos bufan. Son los que nos bautizan. Los que nos bautizan. Magda y las mil dietas. Magda, ¿las qué? Las mil dietas. Las mil dietas. Son bien. Son bien. Es que ya te imagino, Magda, a cada rato. Me voy a poner a dieta. Y ahora voy a comer. Y jamás. Y al siguiente día otra vez tragando pozole. Y en la noche, tragando pozole. Ay, qué rico lo hace tu mamá. Ya lo preparo yo y me queda. Demasi. Está llorando, Magda. Mira la risa. Magda se emociona mucho por estar aquí conmigo. Por verla. Sobre todo por verla. Ay, no eres bien liosa. Sí, pero te mando saludar tu tío. Dice, dile que se acuerde de las veces que... Dice, dile que se acuerde de las veces que se llevaba... Ay, me hubieras dicho a mí, mamá. Oh, mija, tú eres la invitada. Al rato te ponemos a lavar los tres. Terminándose todo. Sí, no te preocupes. ¿Y aquí va a cobrar? Ya cenaste. Toma de bien tu margarita de fresa. Ya no me vas a ver buena. No, se va a saber más rica ahorita. Cuando veas que nada más son dos platos los que tienes que lavar. Ah, bueno. Salud, hermana, porque estamos en el Cocktail Podcast. Y siempre tenemos la costumbre de... Brindar. De brindar. Ya saben, hermanas, que estas bebidas son 100% puras, sin alcohol. Porque no toma. Gracias a mi amiga Casiano que fue por un sobre de tank. Y nada más le echó hielo. Y dice que es margarita. ¡Y lista! No, saben, muy ricas ya. Nada más que tiene mucho azúcar y para tus grandes dietas. Ya ves que tú sí estás a dieta. No, hermano, ahorita estoy a dieta porque como próximamente me casó en diciembre. ¿Es en serio? Claro. Ay, ¿a poco sí te encontraste un... ¿Quién se atrevió? ¿Quién se atrevió? ¿Quién se va a aventar el pedo? ¿Quién se va a... Ay, eres bien liosa, Magda. ¿No acabas de decir que el marido y los hijos y ahora me sales con qué? No. Magda, es que ahorita me acordé de algo, amiga. ¿Te acuerdas del viejo que estaba bien enamorado? Del pelón. Ey. ¿De la vez de quién? Del anetzo. No, hermana, de ese es otro. ¿Sabes que me enamoraba de todos? No. Mira, fíjate bien. ¿Cómo? ¿Cómo era? Me enamoraba de todos. Pero ahorita dijiste del pelón. Del pelón. ¿Quién era el pelón de la colonia? El público ya sabe, el Chuy Broncas. ¿Estás loca? ¿Cierto o no? Ay, no. Me gustaba más cuando ya se me había puesto sus dientes. ¿Te acuerdas que ya se nos puso ya? Y ya después lo miramos todo desmadrado, ya sin dientes. Se quitaba su placa. Se quitaba la plaquita de Chuy Broncas. Ay, no, qué vergüenza. No, hermana, del pelón, del moreno, del de las suelas. Y es que había muchos pelones. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que iba a ir a uno de lentes? ¿A ir a comprar? Sí. Ah, no me acuerdo. Déjame acudir. Moreno de lentes. ¿Qué te decía? ¿Está casado? Sí, está casado. Con razón, no me quieres decir nombres. No, te quiero decir nombres. Bueno, ni me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo del pelón. ¿Ya ves que está donde vende la otra señora? ¿Dónde vive la Moruchis? Eh. A letrili. Ay, que te lo comía. Ay, amiga, yo me enamoré mucho de ese hombre. ¿Sí te enamoraste? Me enamoré muchísimo, Magda. ¿Sabes qué? Ahorita sigue de jodido. Te voy a confesar algo. Se casó y vive en casa prestado. ¿En serio? Este es bien perro. No es mentira, es verdad. Mira, le voy a pedir un número. No, yo no puedo ya ahorita. No puedo ya ahorita porque yo ahorita quiero estar sin novio. Hermana, me gustaba bien harto Magda. Sí. Bien harto. Y luego yo veía cuando estaba ahí contigo, yo decía, a lo mejor él quiere con Magda. Así que yo decía contigo. Es que también conmigo, pero yo dije, ay, no, a este le gustan los coches. ¿En serio? A mí, a yo, entonces sí, mis sospechas eran ciertas a Magda. Sí, amiga. Me tocaba bien harto coraje, perra. Sí. Ay, sí. Y luego tú que me... Y luego más peor porque decía que así le gusta a Magda y yo diciéndole. Y yo te deseaba darle de pa' que te alejaras. Pero la Wendy anduvo triunfando con el hermano de él. Con el güerichis. Con el otro, con el del entiz. Con ese. Con el güerichis. Con el pinche güerichis. Ay, perdón. Es que me estresa. Sí. No me entiendes. ¿Cuál? Su hermano. ¿Por qué te gustaba el pelón y el otro? Ah. Su hermano de él. Ahí sí triunfó la Wendy. Hijo ella, me platicó. ¿Hace poquís o hace mucho? No, ya hace mucha mega. Es que Wendy era bien puta. Ay, ¿y tú no? No. Ay, nadie me quedé chato. ¿Te acuerdas cómo te robaban las carteras? Cállate. Te robaban las carteras. ¿Te acuerdas una vez que fue un viejo a hacerme escándalo? A ti ya, Wendy. A mí ya, Wendy. Y la Wendy, ay, a mí no me quiso decir nada. Fue ella. La perra, ¿verdad que sí? Me acuerdo cuando la tiraste en la coladera de ahí de enfrente del modelorama. Ahí le echó. No, no te creas. Le echaron en una que estaba por el otro lado, en la otra esquina. Sí. ¿Te acuerdas que fue a reclamar? Y hasta fue con toda la familia. ¿Te acuerdas? Tú no eres mi amiga. Hermana, es que estaba muy necesitada. ¿De cariño? De cariño y de dinero. No, sí me acuerdo. Y recuerdo que siempre la Wendy decía, esto le van a partir su madre. ¿Por qué no entiende? Sigue robándose las carteras. Y si traían dinero mínimo. Ay, a unas no. No. Unas no traían, me debe venir otro coraje. Pues agarrabas puros viejitos. No, perra, una vez. Ay, no, es que no quiero decir de esto, pero una vez también a dos de por ahí les hice el hurto. Sí. A dos de por ahí, ¿dónde está el modelo de la mano? Ah, pero sí me acuerdo. Algunos no te hicieron, ¿cómo se dice? Uno no me hizo escándalo. No te hizo escándalo porque no le convenía. Y el otro sí. Y el otro sí. ¿Te acuerdas que me reclamó ahí? Y dijimos, un día te va a llegar el karma y por eso te tiraron en el cerro. Sí decían, ¿verdad? Que sí, hermana, es que yo no entendía, hermanas. No entendía. Yo me encantaba andar de perra. Y más, cuando íbamos a talonear y que no ganábamos dinero, pues yo que era dinero. Y llegaba sin nada. Y llegaba sin nada. Porque al final lo que agarraba, me lo chingaba en la qué. En el truquito. Y ni trabajaba. Cuando vivías acá en Villas, era cuando te vivías en Villas de San Nicolás. De San Nicolás, verdad. Que lo invitará, pero bueno, déjame tomar mi margarita. Para que se te desatara porque siento que ya se te secó la garganta. Estás nerviosa. Estás loca, estúpida. Ponle aire acondicionado, por favor. Que estás sudando. Sí, era más conchuda, ¿verdad, Magda? Ay, Magda, pero yo te pedía nada más una mínima cantidad. Un cigarro. Ay, ¿y las cervezas que eran de a gratis o qué? Ay, sí, ¿verdad? Siempre, ¿verdad que sí? ¿Y te acuerdas que siempre andabas bloqueando y luego ya me caías gorda? ¿Por qué? Porque te desfalcabas a todos los clientes ahí. ¿En serio? A todos les pedías cerveza. ¡Ah! Me senté la cantina, hermana, perdóname. ¿Qué te van a venir a comprar? Ay, no, sí, ¿verdad que sí a todos salen en esa mañana? ¿Sí te caía gorda entonces? Sí, pues en su momento sí, porque los clientes ya ni querían. Me dicen, es que ese joto siempre me pide. ¿Te desean esos los cabrones? ¿Qué te desean los perros malditos? Si estás viendo esto, te invito a las que quieras. ¿Y te acuerdas que había un viejito con el que te iba siempre? ¡Ay, Magda! ¡Ay, no, estás loca! El que era de planta y te compraba las chevines. ¡Ay, no, yo no me acuerdo! Hablando de eso, le voy a tomar una foto y la voy a subir. Es que el don sigue yendo a comprar. Y dice que si te acuerdas, mira, hay dos. Uno con el que sí, este, al que te compraba las chevines y no te pedía nada. Y hasta tú le decías, no, que si quiere entrar. No, no, te las disparo. Un señor, te voy a mandar la foto. ¿Un señor gordito? No, flacito morenito. No, el otro es de cabello blanco y es güero. Y ese señor sigue yendo y hasta me dice, cuando anda borracho, no sé si el cumbia le ha tocado que está ahí. Dice, ¿y sus amigas ya no hablan las pérdidas después de que yo les comprueba las cervezas aquí? Así me dice. Así te dice. Sí, es que muchos nos compraban, mira, las cervezas. Ahí nos vamos dos siempre los domingos a agarrarlo de cantina. La verdad. Aunque Magda no era bien atacada. Sí, porque nos llegaba así, sí, se enojaba. Pero yo era más en conchuta, más encajota, la verdad, sí, hermana, porque al final todas se iban. Era la más jodida. La más jodida, la verdad, sí, hermana. Y al final todos se iban y yo me quedaba ahí y todo. Ay, mi amor, dispara una cerveza, ¿verdad? Sí, así era tu palabra, mi amor. Ay, me disparas una cerveza, mi amor. Y sí. Y ahorita. De hecho, con días. Oye, también me acordé del viejito, cómo me iba con ese viejito. Me entregaba él, la verdad. Para todos los que están ahorita viendo este video, les quiero comentarles que me entregaba con un viejito en el Modelorama por cervezas. Y una vez me llevé a Wendy. Ay, ay, está bien. Y por qué poquitas. Y cuántas me compraba. Y luego también otro que llegaba en un carro, ¿a quién era? Por tío, por Wendy. ¿Cuál? En un carro, que ese era cliente de ley. Que hasta llegaban a decir, ay, es que no traigo nada de dinero. Pero ojalá y pase el viejito que pasa siempre en su carro. Y se subían al pinche carro y ya se iban. O al viejito, a muchos clientecitos, ¿verdad? Era un señor así como peloncito con lentes. Y andaba como en un Chevy. Siempre. O sea, tú no eras, era la Wendy. La Wendy. La Wendy. Ay, siempre llegaron y recuerdo que estaba ahí y decía, ay, ojalá y venga, porque no traigo ni un pez. No, y luego también traía clientecitos, ¿verdad que sí? Agarraba clientecitos, la Wendy muy perra, más que eso no lo ha platicado. Pero quizá los vamos a platicar. Así como el tamalero. Como el tamalero que me tocaba tocar por un tamal. Ay, no. Y luego así sacaba los tamales. Y así sacaba los tamales. Pero me tocaba. Por eso te digo ya. Y toda mi perra invitaba tamales. ¿Quieren un tamal? ¿Quieren un tamal, Wendy? ¿De qué es, Jota? Pero no muy padre, hermana. Muy padre. Muy todo que ves. Yo la verdad, ese viejito, yo una vez me llevé a la Wendy. Le dije, hermana, es que ese viejito, ya ves que nos compraba cervezas. Y a partir de que nos compraba cervezas, me llevaba a su casa y me tocaba nada más. Me tocaba y me daba dinero. ¿Y hacía suya? No, nada más me tocaba. En serio, nunca hubo penetration. ¿Por qué? Porque no se le piriví. ¿Por qué no dejaste? No, al viejito no pariagua, la verdad. Porque el viejito nada más decía, no, nada más te quiero tocar. Pero tú bien contenta. Ah, yo me sentía bien mujer. Sí. Sí, hermana. Pues ya bien a gusto, bien dañada. Sí, sí, me acuerdo. Ya bien dañada. Me iba con ese viejo ya bien dañada. Me llevaba, yo estaba como unos 21 años. Maldito vicio. Maldito viejo, más bien. Pero ahora que el vicio. Maldito viejo. Qué gustaba de mi cuerpo. No, tu vicio que fue el que te brilló a todo lo que hiciste. Sí, verdad que se va. A golfear. A golfear. A llorar. Una vez, y dejen que les cuente de ahí por dónde está el modelo Ranimichis para hacer escándalo por la cuadra. ¿A qué no? Por ejemplo, hasta el modelo Ranimichis, una vez me fui con un viejo. Y fíjate por qué le robé, hermana. Te voy a contar. ¿Sabes quién es? Tú sígueme contando y a ver si me acuerdo. Déjate cuento. Ese viejo hace cuenta que iba mucho a ella a comprar cervechis y era muy mamón. Muy así. Muy mamón. Está por la cuadra de en Frenchis. De donde estás tú a Six en Frenchis. Delechis. Del señorichis. Grandeichis. Su a Six. El güerichis alto. Este. Ay, que andaba bien a gusto y que me fui con él al hotel. Y que estábamos en el hotel y estábamos así en padre y todo. Y que de repente el viejo ya bien mal bien tomatichis. Ay, no, se está viendo el güercillo. Ay, ¿qué tiene? Ah, claro. Vale. Que tiene, no pasa nada, todos no saben ni quién es. Este, y que de repente es que todo lo que llega a pasar una. Y que de repente el viejo me empieza a agarrar las bubis. Pues en ese tiempo no teníamos sabores. Pero ya ves que nos robábamos papel del depósito. Y tu pastillita que te tomaba. Y luego llorabas porque decías, ay, no, es que ya fui al baño y ya la tiré. ¿Cuál pastillita? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Las hormonas? ¿Las hormonas? ¿Qué? ¿Las es así, Magda? Sí, la hormonidad, mi pimpona. Ay, no, oye. Ay, no, Magda, no. Es que aquí vienes a hablar cosas así de ahorita, ¿no? Del pasado, mi hija. Esta perraña. Te hacía su pimpona así la tiraba a la pastillita. Ay, ahorita platicamos. Déjate cuento primero de este viejo. Luego nos fuimos al hotel y llegamos. Y luego después me empieza a agarrar y me dice, ¿qué no tienes bubis? Ya ves que me hormonizaba. Y el papelazo y todo. Y que me agarra el brazo y así, mamá, me lo arrebaté. Y dice, no, no mames, esta chinga de las que. Ay, bien perro, hermana. Y me sentí bien humillada. Dije, ay, qué cabrón, oye. Y me dijo, no, no manches. A ver, ya volteate pues. Ya para así. Y me volteé. Pero en ese momento se entró Chucky en mí. Y vi el pantalón así lejos. Y dije, ay, será prudente. Dije, por perro. Y que me arrastró así como ir. Yo estaba así haciéndole unos deliciosos. Él acostado así. Yo lo aventaba y decía, acuérdate pues. Y con el piecito jalando el pantalón desde allá. Los trucos. Trucos, hermanos. Trucos de cabareteras. Y yo jalando el pantalón así. Y yo haciéndole el delicioso al viejo. Y de repente que ya coño llega el pantalón. Y que con esta mano yo así irá sacándole. Y haciéndole el guanchilis Grace Force. Y que agarro el puño de billetes así con las dos manos. Y fun. Lo metí en la cartera. Claro. Y que le aviento el pantalón otra vez. Y ya le dije, no, ya me voy. Me enojé. Siempre aplicabas eso. Siempre aplicaba. Que me enojaba. Después de que robaba chis me enojaba. Ay, no, ya me voy ya. Ay, no, 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 no. No estás loco. No, yo ya me harté. Ay, no, y como quieras, ¿eh? Y me le ponen bien perras. Y pues ahí vengo y yo dije, ay, ¿cuánto fue? Ay, pues eran como tres mil pesos. Sí, siempre. Ay, claro. Reclamó, no reclamó. Ay, mi hija sí me reclamó. Una vez yo iba muy perra, muy fresca por el parque. De la Candelaria. Y que de repente venía correndo. Y me dice, a ver, ven tú. A ver, ven tú, cuya. Le dije, ay, ¿qué? A mí no me venía hablando así. Dice, ¿por qué me robaste? Y me dije, no, contrólate. Que yo no te robe, ¿para qué me tratas así? De esa manera. No, ¿qué sabe? Le dije, no. Primero me, no, hermana, pues me humilló. Me trató bien mal. Me reventó el brasier, me reventó el brasier. Ibas a comprar uno nuevo. Y mis papeles, así eran los papeles, salieron así, hermana. Sí. Me reventó el brasier. Y dijo, no, esas chingaderas, ¿qué? Pero el brasier no costaba tres mil, amiga. Que tiene, pero yo soy más perra. Sí. Sí, hermana, ni modo. ¿Para qué ando humillándome? Me humilló. Me humilló el perro. Y luego me dice, ¿y qué onda? ¿Por qué te pasa? Le dije, no, contrólate. Le dije, cállate porque te voy a hacer unos escándalos a tu casa. Para que sepan todo lo que tú y yo hacé. Y luego se quedó callado. Dijo, no, te pasas de loco. Y quiero mi dinero. Le dije, no te voy a dar nada. Y ya me fui camino. Ya no le regresé nada. ¿Y ya no te lo volviste a topar? Me lo he topado porque te sigue trabajando en, no te voy a decir. ¿Por ahí? Por ahí me lo he topado y normal, me hago la turista. Digo, es pasado. ¿Y qué caras te hace? ¿Eh? ¿Y qué caras te hace? No me volteé a ver. No. No. Es que era el chivo. Por ningún. Mil pesos era lo del mandado, pañales y todo. ¿Ya sabes que yo no tenía corazón antes? No, nadita. Nada de cosas. Me acuerdo que la güedita me... Ay, no, es que no me quiero juntar con ese joto porque siempre roba y nos echan la culpa. Unos pedos por tu culpa. Ay, me decían, perra, Magda. ¿Por qué me vienes a quemar aquí en el podcast? ¿Te acuerdas que yo aquí soy la dueña? No quiero. La heredera porque vienes por el trono, mi hermana. ¿Qué me ibas a contar ahora si Magda? Dime. Del guichitón. Por ahí me hicieron una pregunta. ¿Y quieres contestarla? No, pues que la conteste la susodicha. Yo nomás vi que se metió al baño el guichit. Pero andabas bien enloquecente y andabas en el baño en pleno trono. Y que se mete el guichit. Y que me la mete a la boca, ¿verdad? Sí. Y tú muy dejada. Claro. Yo creo que la güedita grabó, ¿verdad? Sí. Sí, perra, ¿verdad? Que todo me grababan. Perras conmigo. Lloraba, me grababan. Estaba con un viejo, me grababan. Todo te pasaba. Todo me grababan, todo me grababan. Es que todo te dejabas, hija. Pues no sabes, yo andaba en el avión, perra. ¿Cómo me daba cuenta? Sí, sí, te grabaron en plena taza y dicen, mira, esto así está. Y si te tardaste. Ahí ya sabías chuparla o todavía no. Ya, uy, mija, lengua de terciopelo, labio de corral. Ay. Claro. O se tardó un chingo en el baño. Puro labio y lengua, garganta profunda, nada de diente. O sea, no chingos. Como debe de ser, hermana, nada de diente. Oye, Magda, pues pasábamos también momentos padres, hermana. Ah, sí, también. Cuando nos ponemos bien a gusto. Y me maquillabas. Y te maquillabas. Y le decía a la Wendy, maquíllame tú. Y decía, no, es que la cari maquilla bien bonita. Y te maquillabas. Y andabas ahí, no, que hazle esto, Joto, no, que esto otro. Aún recuerdo. Cuando te ibas a la siesta, ¿sabes? Les decía, maquíllame. Iba bien jochis, pero ahí voy. Iba bien jochis, bien extravagante del maquillaje. Pues sí, pues me maquillaban como si fueran ellas. Nunca nos quería prestar sus pinturas porque eran Mary Kaye, de mamona. Y nos veía batallar. Hace rato estábamos platicando. Nos veía batallar así con todo el maquillaje. El Verónica. O a veces lo partíamos. ¿Verdad que si lo traíamos partidos? ¿Verdad que nos prestaros un cuchillo, Magda? Porque no teníamos para maquillajes. No, pero nada más andábamos de perras desmadros. Pero es que en ese tiempo yo también era empleada, amiga. Sí, verdad que sí. Pues no tenía dinero. Pero oye, ustedes me desfalcaban. Decía yo apenas... Pero hasta eso no te portabas mal la onda. No, hasta eso no. Vos nunca me pagaron las cuentas. Hasta ahorita. Sobre todo tú. ¿Y qué te dijo la Wendy en un día? Y digo... Ay, que ella le ha pagado. Y no es cierto. Ni una Wendy, si estás viendo este vídeo, ni una le ha pagado, mija. Es que aquí no vengas a querer programarnos. Y decir que porque no le he pagado a Magda. Yo ahorita se lo dije en su cara y se lo vuelvo a repetir. ¿Qué número va a pagar? No, te voy a pagar. ¿Verdad que no? No, hermana. Aplicas esas, aplicas esas. No, me hago la enojada y me voy ahorita del estudio. Qué perro. Me perro y me salgo. Oye, Magda, te quería preguntar, hermana. A ver, amiga, cuéntame. Háblanos más de ti. Queremos conocerte. Ya estamos platicando chocaventuras y cocteles. Ya te bufé, ¿verdad? Ya me bufaste, perro. ¿Ya sigo yo, verdad? Y ahora sigo yo. Déjame tu mi yo yo a ti. A ver si me dejo poquito. Ni no sabes. Cuéntanos cómo te ha ido. ¿Cuánto ya tenía que no te veía? Ay, pues muchos años, amiga. Desde que te anexaste. ¿Cuántos años te llevas ahí? Ahí llevo dos años. No, pero no. En total son dos años. Ya tienes mucho tiempo. Y es que te cedas falsa, ¿verdad? No, no, no. Dos años. Ahorita tengo ahí. Y dos años que anduve drogándome y alcoholizándome. Y más otro año y medio. Eran como seis años que no te veía bien. No, sí, pero hubo un tiempo que tú decías siempre. Estoy en el anexo. Ahí vivo. Pero me dejan salir. Pues te acuerdas que para esa fecha fue cuando estas perras se hicieron famosas. Sí. ¿Te acuerdas que ese día? Aquí está Magda y no me va a dejar mentir, hermana. Que tenemos un testigo. Que ese día cuando hicieron el video a la Paola y la Pila Güendita. ¿Te acuerdas que ese día me dijeron, vamos al cerro? No quisiste. No quise ir, ¿verdad? Que no me quise quedar. Y ese día iba a ir yo también, hermanas. O sea, por algo pasan las cosas. Yo se los dije a las Jotas. Ay, yo qué bueno que no me fui con esos viejos. Pero, y con ellas. Porque, la neta, hermana, si hubiera ido, imagínate, no estuviera aquí ahorita, man. No. Así como era de desmadrosa. Te hubieran dado cuello. Ya me hubieran dado cuello. Así como era de desmadrosa y como me la vivía cotorreando. Y dos, tres días y llegara a mi casa. Te hubieran dejado ahí en el cerro. Ay, hermana. Robabas carteras y todo, hija, ¿cómo? Aferrada, ¿verdad? Con las carteras, perra. Hasta me lo recalca. Es que te iban a reclamar. Todavía me acuerdo. Hasta yo me asustaba. Porque si un día de estos van a llegar aquí a querer tumbar todo esto. Y no es mío. Y no es mío. Pero la chingadera no era de ya. Ay, pero re bien, ¿qué nos la pasábamos, hermana? Sí, muy padre. La verdad. Salías muy poco con nosotros. Sí, la verdad. Es que tú siempre andabas en tu loquera, en tu mundo. ¿Verdad que sí? Siempre ella se perdía por completo. Es cierto, siempre andaba. Yo prefería andar de perra ahí con el One Chiris Cris porque irme con ellas. Y más que nada, ellas a veces nos invitabas a mirar a las fiestas de tu familia. Aún menos nos invitées a tu casa a los cumpleaños de tu hijo. Yo siempre los invité. Sí, ¿verdad? A Wendy nomás iba de entrada por salida. Y tú, pues nunca fuiste. No, una vez sí fui, Magda. A ver, recuérdame. Una vez sí fui o no. No, me da que no. Bien. ¿Qué les digo? Ay, no, es que ahorita también me estaba hablando de viejos que ni me acordaba. Ay, ahorita venimos y me van a ir refrescando la memoria, Magda. Me robó neuronas ya. Las drogas y el alcohol no dejan nada. Ay, eres bien perra, Magda. Salud, por esa hermana. Salud, amiga. Qué perra, tres uñitas. Ya. Nomás que se me cayó una y me la ando tapando. ¿Son tuyas? No. Me las prestaron. No, si son tuyas, no. No, ¿cómo van a ser? Son de acrílico. Oh, bien. Pero me las hacen bien finis, finis. ¿Cuándo gustes a mi mamá? Me las hacen bien finas. No voy a acorde contigo, pero se las hacen finas. No, ya es como mi llame. No, mi hija. No, no, no. No quieres perder la oportunidad. No, pero es que como ya tú ya, como ya ahorita tú ya perrísima, ya dices, ya ahorita yo en youtuber y todo, hermana, ¿cómo te va en el canal? Muy bien, gracias a Dios. No son muchos seguidores, pero la verdad estamos muy contentos porque pues la gente está ahí, este, siempre está ahí al pie del cañón. Ya tenemos seguidores así como de esos de antaño, como le llamamos, esos que desde que comencé ahí siguen, siguen. Oye, ¿y cómo surgió la idea de abrir un canal? Yo te lo pregunto a ti, hermana. O sea, porque yo ni idea. Yo hasta de repente, Magda ya tiene canal. Y que, ¿cuál Magda? Magda, la del modelorama. Que, ¿cómo? Dijiste, esa perra me anda humillando. Dije, ¿qué perra la Magda? Y es bien seria ya. Ay, jota. Ay, ustedes son bien putas y que saben que tanto. Y miren, ahorita ya hasta. ¿Cómo acabé? Y ya hasta se vino con un moñito aquí en el brazo. O sea, antes no usaba esos escotes. Déjame tapo. ¿Cómo? 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 No, es que si nos decía. ¿Sabes quién? ¿No recuerdas al Brian? ¿Quién era el Brian? Mmm. El que grababa con, con Paola. Un tiempo. Con patitas. Y el que andaba en la Ciudad de México. El que, el que era artista y no sé qué onda. Si era. No. Y. Ah, ok. Bueno, el que decía que era. Saludos, Brian. No te ataques, eh. No te ataques. Sin dolor. Y este, él fue el que dijo. Ah, es que grabé. Y dijo. No, es que. Pero ya había seguidores. Este, que. Que cuando Paola grababa preguntaba. A ver, Magda, de tus redes sociales. Y ya había gente que nos mensajeaba. Y ya decía. ¿Por qué no abren un canal? Es que nosotros queremos saber qué pasa. Cuando no está la patas ahí. Porque como llegaba. Ya había puro despapá. Ya había puro desmadre. Entonces la gente decía. Queremos saber también qué pasa. Que por cierto, saludos a, a el parcero de Colombia de Medellín. Saludos al parcero. Que fue uno, uno de ellos. El que nos impulsó. Que decía. Es que graben. Es que está padre. Queremos saber qué pasa ahí después de que no está Paola. Porque se ve que el del cotorreo se hace padre. Y yo decía. No, ¿cómo crees? No, que sí. Y dije. Bueno, vamos a ver qué. Y luego ya el Brian decía. Es que abran su canal. Y que no sé qué. Le digo. Es que no, no. No le sé mucho yo esas cosas. Y este. Y él fue el de la grandiosa idea. Y le dijo. No, que ya abranlo yo. No, que no. Sí, a ver, ahorita. Y fue así como que. Dijo. Es que es bien fácil abrir un canal. Un canal. Y yo dije. Y además me dijo. Préstame tu celular. De volada. Y ya. Y surgió la idea. Y empecé a hacer videos. Y se salíamos dos personas. La señora esta y yo. Ya sabes quién. Ajá. Y este. Y ya después. Posteriormente. Pues. Como llegaban todos ahí a cotorrear. Y al despapalle. Pues ellos también. Que estábamos grabando. Y pues también. Ah, pues yo quiero salir. Quiero estar ahí. Y no. Dicho y hecho. Pues sí, sí salían. Y. Pero ya a la persona. Ya no le gustaba. Que le molestaba el ruido. Este. Que no le gustaban. Así cosas. Y entonces yo dije. Pues a ver. Ok. Entonces. Para no tener problemas. Yo dejo este canal. Por allí. Por a mí. Y voy a abrir otro. Donde podamos salir todos. Y desestresarnos. Y dije. Pues si se monetiza. Bueno. Si no. Tampoco. No. O sea. Está bien. Y eso fue lo que hicimos. Este. Ya después. Fue cuando se abrió el segundo canal. Donde salían todos. Y en el otro. Pues ya posteriormente. Pues ya nos salimos de acuerdo. La señora y yo. Y este. Pues ya me quedé con él. Bueno. Pues más que nada. Porque al final de cuentas. Pues serán mis cuentas. No le iba a decir. Quédeselo. Pues cuando está en mi cuenta. No le iba a dar correo. Ni nada de eso. Claro. Entonces pues no. Me lo quedé prácticamente. Y. Y así fue como surgió la idea de los dos canales. ¿No? Porque yo la gente va a decir. La Magda es bien ávara. ¿No quiso? ¿No quiso uno? No. ¿Y qué tiene? Pues es libre, ¿verdad? Tú puedes tenerlos de a dos. Pero la gente se piensa que no se quiera hacer dinero. Siedad. Que no ha tenido nada. Porque canales, perra. Ay, no. ¿Cuántos me conocen? Ni me conociste ninguno. Te venía diciendo de cuál. ¿Cuál noviu? Y decías. ¿Cuál es este? Ni lo conozco. ¿Qué fue el que nos llevó al cerro? De conocidos. Sí. ¿Y por qué te acordé en el camino? Ni te acordabas. Te es inmensa. De Anansi. ¡Au! 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 Bueno. Todavía la gente se acuerda. Todavía la gente se acuerda. Ya ni digas. ¿Y qué te estafó? ¡Au! ¡Au! Nunca me estafó. ¡Au! Me quiso robar el corazón. Pero no, no pudo. Bueno, sí. Lo bueno que te estafaba cosas materiales. No, no, no. Lo más importante no se lo llevó. Eres bien perra. No me querías bufar a mí. Ay, perra. Pues bien perra me dice del viejito. Yo no me acordaba de ese viejillo. No. No. Le voy a tomar una foto y te voy a recordar. Ay, no, no. Luego te la voy a mandar. ¿A poco sí te pregunta por mí? Sí. Si te ha preguntado, Diego, y yo, si me acuerdo de ese señor que siempre llegaba contigo ahí a las caudillas. Tú me compras una chévere. Una chévere. Me compraba una. Y con esa me entregaba a muerte, vea. Ay, no Dios. Sí, y estabas ahí pegada a él. Te sentías insoñada. Te sentías como quinceañera. Ay, no. Ay, dispense, pero ay, no. No, no. No, acuérdate. Ay, es que era el único que me daba. Era el único que me daba, hermanas. Si yo, no, yo me aferraba a ese viejito. Dice, no, si no es con este, ¿cómo me voy a poner bien a gusto? Y con ese viejito y con ese viejito, pues mira. Pero ya ahora, míreme, señor, ya ahorita ya de nada, ya no participo. Ahorita ya no. No, ya no, ya no, hija, no, ya no. No, no, ahí la debé de vuelta. De una vez le digo, oye, Magdalena, entonces así surgió el canal, hermana. Desde ahí, ¿y si te agrada todo esto, hermana? Pues más o menos. ¿Te agrada más bien? Me agrada bufármelos. Sí, ya. Porque mira, a veces me dicen las redes, me dicen, ¿qué crees? Ay, no, me dicen las seguidoras que nos bufas bien. Bien feo. Bien padre, ¿no? Que les gusta. O que siempre estamos hablando, digo, perro, ven para acá. No seas mentiroso, perro. Y así les digo, y ya se me quedó. Ya ves que la Toñita dice perros. Y pues también dice la gente que me sale re bien. Y pues ni te batalló. Entonces, ese canal fue el que iniciaste con la otra persona. Y luego ya después ya, o sea, cada quien tomó su decisión de irse por su camino. ¿Te quedaste con el canal? Sí, me quedé con el canal. Bueno, pues no, prácticamente no se quería ir, ¿verdad? Pero pues. ¿Y de qué platicaban? Pues nada, cositas de doñas. Hay que haber uno. No, ahorita ya es cotorrea y todo. Pero antes sí, pues más acá. Porque, mira, al principio la señora se veía bien porque pues cotorreaba y todo, ¿verdad? Le encantaba también el cotorreo. Y ya después decía, ay, no, es que yo soy señora serie, que no sé qué. Dije yo, no, pues estos en vivo van a estar bien aburridos. Yo sí dije, van a estar bien aburridos porque pues ya no cotorrea. Y yo le dije, es que cotorrea y se muerda así. Es que mis hijos me ven y como crees, no, no. Y ya no quiso. Y pues ya casi eran ya puros, puros de bendiciones. ¿En serio? Sí, ya no la, ya no, pues ya no era lo mismo. Y la verdad este, sí bajó mucho de suscriptores porque ya andábamos como en seis mil y me bajé a tres mil, tres mil y cacho. Cuando ella se salió me quedé como en tres mil, sí, más o menos como en tres mil, creo, si no me equivoco. Y pues otra vez volví a levantarlo. Después ya de que pasó todo eso, pues ya Wendy sí me dijo, yo te voy a ayudar. Y fueron Kimberly, Paola y Wendy. Fueron las tres. Y ellas sí me ayudaron a levantar ese canal porque yo decía, no, pues ya lo voy a dejar, me quedo con el otro. Y me dijo Wendy, no, no sé, me ensayaste el canal ahí, ya sí está monetizando, aprovechalo. Y ya se tomó la decisión de aprovechar. Qué bueno que las Jotas, mis hermanas, se apoyaron. Pues sí, hermana, es que es la verdad. ¿Y tú pa' cuándo? Ay, perra. Si me ha dicho gente, ¿por qué no vas a ir grabando con Magdalmodelorama? ¿Cómo que eres famosa? No, perra. Importante. No, ¿dónde te voy a caer? A ver si. ¿Dónde te voy a caer a grabar el Modelorama para jotear ahí? Quedó asentado. Ay, a ver si todos, es que me van a salir, van a salir bien a todos los viejos. Sí. Ay, cállate. Tus viejitos. Tus viejitos, perra, imagínate, un domingo yo ahí iba, ¡oh, calla! Con puro de esos. No, yo iba a ser la loca, la influencia. Ay, con permiso. Entonces, ¿y se les subió la fama al Jotas? No, ay, sí, prefiero que me digan esto. Sí. Ay, qué perra eres. Después de que ellos te levantaron el rabo. Sí te decían de decirte, como el señor ese que te dice, ya no se acuerdan de cómo les compraba las cervezas a los Jotas. Por ello, ahora ve tú y cómprales una. Ay, no, ellos trabajan para ellos mismos. Ahora qué perra. No, estás loca. Todas siguen yendo. Tienes clientes de años que te acuerdas de los ojos verdes. ¿Cuál de todos? Uno que iba ahí de horse, pero. No, no. Ay, hermana. Ay, nomás te acuerdas de los que te combinen como. De esos también me acuerdo bien a gusto. Ay, no, está de mamá bien guapos. Yo sí tenía a mí noviecitos por ahí. ¿Novios? Noviecitos. O carnecillas. Carnecillas. Sí, ¿por qué novios no querían? Ahí te quería, en serio. De los nervios ya no te la termines. Ay, quisiera otra, bebé. Si tienes otra, casi ya no. Casi ya no. Por favor, bebé. Detrás de cámara. Porque ahorita esto se va a poner candente. Ay, Dios mío. No, hermana, ¿por qué? No hablemos de sexo. No, o sea, ay, qué perra. Hoy la otra era bien cachorra. De sexo, no, porque no sé. Ah, y maldad. Te digo que la pata es como me quemó. A ver, cuéntanos, está, si es cierto. Ahorita estábamos en el live y no me, no, no, no. Es que yo bien inocente, o sea, yo bien inocente y yo todavía le decía, ay, no, Paula, es que te voy a contar algo, pero no le vayas a decir a nadie, no. Y pues ya ves que era la que más asistía conmigo, más que la Wendy. Y ella, pues ya ves que se sentaba los domingos con eso y le digo, ay, no, es que, ¿qué crees? Este, pues yo pienso que nunca voy a tener pareja yo. Yo creo que yo nunca me voy a casar. Que nunca he tocado bien ese tema. Porque nada más dicen, ay, sí es cierto que dice la pata es que no lubricas. Y yo, pero, porque yo le dije, ay, amiga, es que sabes que es que yo ni lubrico. Digo, yo pienso que yo nunca me voy a casar porque nadie me va a querer. Le decía, no, pues, ¿quién va a querer una frígida como yo? A una seca por dentro. Y luego, Magda. Entonces, amiga, pues ya le conté esa historia y luego me dice, ¿en serio? Digo, no, es que la verdad no. Y papá de mi hijo, pues ya nomás, ya. Le contaba mis intimidades, no, pues es que nomás a lo que llega, ya. Y la verdad, pues, ¿para qué voy a mentir? Para 200 pesos que me daba cada ocho días. Perro desgraciado. Yo me tenía que sacrificar. No, era muy feo, es muy triste eso porque yo decía, por 200 pesos me tenía que sacrificar. Fíjense lo que pasa también, una mujer, hermana, nada más nosotras, a ver que estamos guapas, también las que están feitas. Déjame. También las feitas, antes de que, también las feitas pasan en esta situación. Yo pensaba que nada más nos pasaban las bonitas. No, todavía no las he hecho. Pero no. Eres un joto feo. Todo tienes, joto feo y jodido. Hay que ver, ratera, y ratera, y ratera, y ratera. No, hermana, neta que está cabrón y hablando en serio, perra, no manches. No, sí me pasaba eso. Y antes de que yo trabajara, yo, por eso tomé la decisión de meterme a trabajar, porque por 200 pesos. Y yo decía, por eso que... O sea, nada más, ¿pero te trataba bien o era bien cabrón? No, él era muy machista. Pues por eso nomás prácticamente a lo que venía. Y me decía, pues a poco piensas que es por día gratis, los 200 pesos y yo. O sea, ¿qué te decía? Te estoy pagando. Hasta que tomé la decisión, me metí a trabajar y tomé la decisión y dije, ay, no, ya, no más. Y tú lo dejaste. Pero batallé mucho para que me dejara, porque pues sí me hacía unos escándalos por la casa. ¿En serio? En su camioneta, hay como les llaman arrancones ahí, de esquina a esquina y así. Sí batallé mucho por esa parte, pero mira, gracias a Dios aquí sigo. Y ya lubricó. Así como dirías, y machín. Y machín, ah, güey, tipo fuente. Oye, entonces imagínate qué cabrón, güey, como mujer. No, es muy triste. Si una como Jota en cuestiones del trato, así neta, de que estás contando a esa hermana, yo no sabía. Qué bueno que nos compartas esto aquí. De hecho, fíjate que ese tipo de cosas yo las platico mucho en el canal del Cacahuate, por eso ahí tiene un poco más de variedad. En el clan es más cotorre, así como ahorita lo que estamos haciendo así con todos. Y en el Cacahuate, no, es un poco más seriedad. Tiene más cosas lo que es cocina, de repente salen ellos cotorreando, pero sí es más tranquilo. De hecho, ahí manejo también lo de decepciones amorosas. ¿A poco? Le llamamos así, decepciones amorosas. Ya no hemos contado historias, pero mucha gente nos ha mandado historias. Tengo ahorita dos historias por contar que están pendientes y están muy tristes. Y fíjate que damos nuestro punto de vista, pero no diciendo, es que estás bien pendeja, es que cómo se te ocurrió. No, simplemente lo que podamos aportar y aportamos cosas. Yo, bueno, en lo personal eso creo. Cosas buenas, lo que es Belén y yo, porque eso lo hacemos nada más a ellos. Y empezamos a compartir ideas y, oye, ¿qué le pasó a esta chica? Está mal, ¿no? No, sí es muy triste, pero cuídense mucho. Pero esas historias la gente las manda para que los demás nos demos cuenta. Y algunas terminaron tristes, ¿eh? De las que nos han pasado y hemos contado, han terminado tristes. No manches, güey. Sí, pero es muy bonito y ahorita tengo dos, tengo dos muy interesantes. Dos en puerta. Sí, porque la gente dice, ¿cuándo la vas a contar? Y necesito que me digas cuándo la vayas a contar porque quiero verla. Pero usamos nombres anónimos, porque ellos nos dicen nada más, no digas mi nombre. No digas mi nombre. Ajá. Y este. Súper bien. Nos mandan escrita, las leemos y a veces ahí sí nos llevamos una hora. Pero la gente, fíjate que les gusta mucho y siempre dicen, ¿cuándo van a tener una de decepciones amorosas? Pero hablamos en general tanto lo que le pasa a las mujeres, porque pues también así como hay mujeres a hombres, también les ha pasado. También. Y nos cuentan sus historias. Y de verdad hay unas historias tan desgarradoras que te queda sorprendente. Oye, hermana, y una pregunta. ¿Cómo fuiste superando esto de lo de tu esposo? ¿Cómo lo fuiste superando? O sea, ¿qué buscaste? ¿Qué quisiste hacer o algo? ¿Sabes lo que me motivó, lo que me hizo hacer eso? Es que yo empecé a trabajar, porque yo no trabajaba. Yo no trabajaba, yo dependía de 200 pesos cada ocho días. Y yo decía, es que esto no me alcanza. Entonces, cuando yo, cuando me sentía toda empoderada, así como dicen, es cuando me decía, te voy a llevar a surtir lo del bebé. Bueno, pues yo decía, encantada, porque yo me iba al bodega, era de aquí de Obelisco, y pañales, leche, todo, y pagaba. Solamente así. Porque cuando me decían, no te puedo llevar, te voy a dejar yo, chale, 200 pesos, ¿qué voy a hacer con esto? Pues prácticamente pañales. Entonces, fue, tomé la decisión, me metí a trabajar, y no, de ahí empecé a cambiar también mi mentalidad. Porque empecé a tener trabajo, dinero. Y yo dije, no, yo ya no te ocupo, ya no te necesito, ahora sí vete. Y sí sufrí también muchas humillaciones, humillaciones porque, por ejemplo, él estaba conmigo y según decía que me quería y todo. Pero también él, por ejemplo, estábamos en la camioneta, tenía una camioneta silberada, y llegaba, le recibía llamadas, y se escuchaba clarito, o sea, todo en silencio. Y, oye, mi amor, ¿y a qué horas llegas? Ah, no manches, yo me quedé, lo volteé a ver con una cara. Dije, ¿quién te está hablando? Nadie, ahorita voy, no me tardo, estoy aquí. Y así, y colgaba. No, yo llorando, todo. En serio, no manches, es en serio. Sí, sí me tocó sufrir mucho. Les digo, yo siempre he dicho algo muy importante y te lo voy a decir en tu cara, para que no digas que te lo mando a decir. Terra. Así como muchas amistades de ustedes que yo tengo, muchos conocen mi vida en el cotorreo en el despapalle, pero como se lo dije una vez y también al Che, no sé si recuerdas al Che, León Pistorius, al Che, de acá del Negrito, que venden los camarones acá en el boulevard. Ah, ya. El Che. Yo siempre le dije, ustedes por lo regular nunca saben mi historia, porque ustedes pues nada más ven el cotorreo, el despapalle ahí, pero nunca se dan cuenta de lo que realmente me pasa. Porque ustedes nada más vienen y la verdad era lo que pasaba. Ibas y yo te escuchaba, que si ya habías robado una cartera, que si el viejito, que si te tiraron en el cerro, que si te metiste al baño con el wichis. Ay, perdón, estoy haciendo una recopilación. Sí, se está tratando, pero es un ejemplo, pero es un ejemplo perra. Un ejemplo pequeñito. Un pequeño ejemplo. Entonces, pues era así si te fijabas, pero nunca ustedes así como que, oye Magda, ¿y tú de qué la giras? ¿De dónde vienes? ¿De dónde está el listo? ¿Qué anda? Si te fijas, nunca hablamos de mi vida. Casi siempre era pues puras puterías de estas. Y la verdad, siempre nos escuchaba Magda. Entonces, este, no lo sabían, pero eran, eso, este, me pasaban ese tipo de cosas. Pues yo decía, no las contaba, porque, pues, ¿a quién le va a importar mi triste vida? Pero sí se batalla mucho. Y tomé la decisión, y no, ya después ir a eso, eran humillaciones. Y me decía, tú debes estar aquí, no importa quién tenga, con quién esté. Y yo pues. O sea, él bien listo te queda tener en tu casa, sin salir. Y él sí. Y él se andaba de casa. Y muchas veces nos dejaba plantados a mi hijo y a mí, porque le decía, ay, papá va a venir y nos va a llevar a tal lado. Y Alex tenía como dos años. Y este, y Alex, este, fíjate que siempre ha sido un niño muy tierno. Y desde niño, él siempre quiso como que esa imagen paterna, porque ya tenía a mi hijo como cuatro o cinco años después que él llegaba. Y el niño se le recostaba en los brazos y el niño se le recostaba en los brazos y el mamá lo arrullaba. Y le digo, si te digas, extraña esa imagen paterna. ¿Sí? Pero, y el niño solito llegaba y se la colocaba como si quisiera que él lo arrullara, lo apapachara, pero pues no, él no lo hacía siempre. Y yo también la decisión, porque yo dije, pues no, esto es dañino para mí y es dañino para mi hijo. No sabes que no vuelvo. Por eso a lo mejor ahorita la gente me ha dicho con este chavo, me dicen, ay, Magda, es que eres bien perra, es que lo tratas mal, es que eres esto. Pero la verdad, la vida a veces te da golpes que tú no vuelves a creer y tú dices, yo no vuelvo a creer, no vuelvo a creer. O sea, de que jueguen conmigo a jugar con ellos, yo mejor juego con ellos y no te enamoras. Ay, Magda, no conoces ese perro oscuro pasado tuyo, perra, me quedo bien fría. No, pero yo sí dije, yo no me enamoro. Y hasta ahorita, por ejemplo, él sí me dice, es que yo te quiero mucho y eso no está bien. Tiempo al tiempo y hay que esperar, porque yo no, no, es que no. ¿Hace cuánto lo conoces? No sé, me da eso, como 13 años. Ya lo conocí desde hace como 13 años, pero no teníamos así una amistad así del diario de cada ocho días. Nuestra se quiere poner perra. A ver, bien buena. Sí. ¿Y luego? Y luego mañana va a estar traumada en el gimnasio. 13 años conociéndolo. Y siempre te echó el perro. Nunca, fíjate, siempre fue muy respetuoso, no me decía nada. Sí me decía, es que me gusta. Y yo, ay, si estás loco. Pero él, en esos tiempos, él tenía una relación. Y siempre, fíjate, que respetó a su pareja, porque siempre me hablaba de ello, me platicaba. Nunca me platicó mal de problemas. Siempre, no, yo ando acá, me tocó salir fuera, no estoy con mi familia. Ah, qué bueno, cuídate mucho. Tú también. Y su palabra siempre era princesa. Cuídate tú también, princesa. Y así, hasta que se separó y todo eso, como que ya me buscó. ¿En serio? ¿Y él anda queriendo con tu hijo? Y todo, él sí se quiere a casa. Ya tiene hasta el anillo de compromiso. ¿A poco sí, Magda? Pero la Magda no quiere. Ay, no. Ojalá que se arrepienta el chico. Sí, ya que sí. No saben a la cra que se echa encima. No saben a la cra que se echa encima. No importa, amiga. Pero así es mi triste historia. Ay, no, Magda, pues me quedo impresionada. Sí, esto va para la Rosa de Guadalupe. Esto va para la Rosa de Guadalupe. No, si es que está cabrón, hermana. Fíjate que ahorita que estabas, como te imaginas una persona, perdón por la palabra, ni bien parchada, ni bien tragada, ni bien vestida, ni con dinero. Y aún así el perro quería que todavía estuvieras ahí. Sí, y hace poco regresó. Ah, ¿por qué? Y les dije, les estuve contando, ellos regresó. Pero lo que no me gustó es que me dijo, una vez llegó ahí, hace poco, que tendrá unos tres, cuatro meses, yo creo, que llegó ahí y ya llegó preguntando por mí y era mi hijo el que estaba ahí, el Alex. ¿Su hijo de él? ¿Qué le dijo? Que le preguntó que si yo todavía trabajaba ahí. Y le dijo, sí. Y mi hijo estaba con otro sobrinito y pensó que el más chiquito era su hijo. Dijo, ¿cómo que es este chiquito? No se imaginó que el más grande. Hasta que mi hijo me dice, ¿te dejo este número de teléfono o que le hables? Y yo estaba muy nerviosa, estaba hasta terminando. Yo dije, ¿le hablo? ¿No le hablo? ¿Qué hago? No, dije, yo quiero salir de dudas porque él está trabajando aquí en las mañanas. Si vuelve a venir y no estoy yo. Y le marqué, casi se me caí en los calzones, hija. ¿Qué le dijiste? No, no, le dije, ¿quién eres? ¿Sabes quién soy yo? No, no sé quién eres. Pero yo estaba tratando de ubicar la voz y ya luego dije, no, sí, sí. Y me dijo, como él siempre decía, Mardalena. Mardalena, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, ay, Dios mío. Le dije, ¿qué quieres? ¿Cómo te decía? Mardalena. ¿Por qué crees que me decía Mardalena? ¿Por qué? Porque me decía, que era como el mar. Que así era su amor. Hijo de su perra cola. ¿Por qué crees que ya no les quiero nada? No, pues no. Pero no todos son iguales, amiga. No, hay unos peores. Hay unos peores, como el cumbias. Ay, sí, las historias del cumbias. Sí, no, no te lo recomiendo. No, yo sé que no me lo recomiendo. ¿O te gusta? No, es mi amiga. ¿Te gustaba de morrillo? A ver, yo necesito saber, a ver si no te hagas pendeja. Dices que te gustaba de morrillo. Y ahorita estabas diciendo, y yo siento que tú te parchaste sal cumbias. O él te parchó. No, ni uno de los. A ver, te hagas pendeja. ¿A ver si no cumbias? Ay, di la verdad. Y si no me acuerdo, no paso. Me acaba de confiar. Esto, no, no, no. ¿Verdad que no cumbias? Sí, cumbias. Dí la verdad. Si la patas ya confesó que contigo sí triunfó. ¿A poco sí cumbias? Está la patas. Mira, entonces, ¿por qué cuando está la patas ahí, siempre está ahí y se queda callado cuando lo va a poner la pata? Ni dice nada. Ni dice no. Te quedas callado. Ya me engañaste, cumbias. ¿Ves? Como si eran amantes. ¿En serio? Yo siento que esas chupaditas son para ver si se le antojan a cumbias. Es que te veo como le dices, ¿en serio cumbias? Y hasta pones una mirada que es media penetrante. Me da cachorraga, huevo, cachonda. Y luego, hermana. Ay, amiga, pues ya, ¿qué te cuesta? Cuando el viejo, no, pero de perra no intrigada, es que ando bien metido en el arco. Pero es que tengo que buscar algo para cuando estés de perra decir, cállese porque el bravo es tu esposo para que venga y te busque nuevamente. Para que te parta tu madre. Dime, hermana. Oye, entonces, ya. Y luego, ¿qué te dijo? Lo volviste a saber. ¿Cuándo te marcaste? Sí, me dijo que quería ver, no, si fue a mi casa. Y yo estaba en la casa y yo, la madre, hasta me bañé de volada y me cambié de fuga. Y lo dije, a ver, ya nos fuimos al parque cerca de mi casa. Y pues yo acá, ¿verdad? Como las típicas mamás, no, pues fíjate que Alex es muy buen niño, no sale a la calle, pues no de drogas, nada de eso. Yo siempre le decía. Y luego me dijo, a ver, espérame, es que quiero saber de ti. De luego me cuentas. Ah, pues ya de ahí dije yo, ay, no, ¿yo para qué me sirves? ¿Yo para qué te quiero así? No, pues yo quiero que te preocupes por él. Y todavía te digo, o sea, como las mujeres somos bien tontas, la verdad, y discúlpenme a las que se ofendan, pues es que es la verdad, pero somos muy tontas las mujeres. Las mujeres perdonamos una y otra y otra y otra. El hombre, si te diga, no, perdona, una infidelidad, uf, se siente el más ofendido y el más arrastrado del mundo. Pregúntale a cumbias. Sí. Sí te la han aplicado cumbias. ¿Cuántas veces? No, todavía no se la aplican. Él la ha aplicado. Deja que se la hagan. Eso no se lo ha dado cuenta él. Es verdad. Por eso te digo. Una cosa que se dé cuenta y otra cosa que él piense que no le ha pasado. Cuando se entere, ¿qué crees que vaya a pasar? No, ya hasta va a dejar el alcohol. ¿Le va a ser diabético? ¿Le va a ser diabético? Va a decir, no, ya no voy a tomar, ya no, no, no. En serio, pero sí, hermana, no es que sean tontas, más bien son nobles. No, sí somos pendejas, perdón la palabra, pero nobles, ya. Eso es el pasarse de noble. No, sí, es que una cosa es ser noble y una cosa es ser pendeja. Eso sí. Y yo digo que, no, sí, hemos perdonado muchas cosas. ¿Tú qué prefieres, ser noble o pendeja? Ay, no, pues yo quisiera ser noble, pero estoy más pendeja que nada. Yo quisiera ser la otra. Sí. Es que es mejor el papel, ¿verdad? Claro. Pero no digas eso, perra, porque te van a querer pusiar dos, tres. No, perra, es que mira, bueno, ahorita hablamos de mí. Primero estoy acá contigo, casi, casi con el nudo en la garganta. Entonces ya, y luego, ¿en qué quedaste con eso? Ya lo mandé a, ahí va a decir una grosería. Pues ya lo mandé a la goma, pues amiga. Ya no lo has visto. No, y le dije, bueno, en ese momento, fíjate que no le dije, bueno, nos vemos. Le dije, no, pues que no tenemos nada de qué platicar. Sí, me dice, el típico, fíjense, ahorita sí ya no les creo, pero le dije, ay, es que, ¿qué crees? Te vi, me volví a enamorar. Y dije, el amor a primera vista sí existe. Ay, no sé si era cínico. Sí, era que sí, cínico. Era cínico. Entonces yo le dije, no, le dije, no, ¿sabes qué? La verdad a mí no me interesa. Yo le dije, yo tengo mi pareja, pues ni las patas, pero en ese tiempo no tenía pareja. Nada más tú por perra. Y le dije, ya me voy a casar. Ay, la otra bien inventada. Luego luego, y me voy a casar para que más te ataques. Yo bien empoderada. Y yo dije, no, dije, este, no, ya me voy a casar, tengo mi pareja y pues la verdad no. Cuando gustes, ve a visitar mi casa, vivo solo, este, porque la verdad él anduvo mucho tiempo en el alcohol. Por mí no creo. No, por sus puterías. Exactamente. Y luego como, fíjate que a él siempre le gustaron más morritas, él es 10 años más grande que yo. ¿Cuántos años tienes? 38. O sea, él ya anda 50 años. También es más grande. A ver. Eres bien perra. Ay, no. De ti ni digo, me lo aguanto. Eso usas Mary Kay. No sirve. Mary Kay te quita arruguitas y todo. Una estafa. Ay, mija, de verdad me voy a cobrar una poquita cinta canela. Tú bien perra, bien estirada. Como la que usabas, será. Como la, ya estás loca. Oye, Magda, entonces ya, ya de ahí no la has visto, ¿hace cuánto fue? No, yo le hablé por teléfono y mi hijo me regañó porque le dije, oye, ¿qué crees? Le contaste a tu hijo lo que te quería comentar. Le dije, ¿qué crees? Le hablé a tu papá y le dije que ya no quería, este, no quería saber ya nada de él. Así le dije. Y luego me dice mi hijo, ¿y por qué le hablaste? Yo le dije, ¿por qué? Porque ya le dije que ya no quería saber nada de él, pero él así como que, o sea, así como que, ¿qué necesidad tienes de hablarle, no? Y yo todavía muy pendejo, para decirle que ya no nos molestara. O no, es que simplemente así, si marcaba que no te molestara. Y luego le dije, no, pero pues sabe dónde estamos y va a venir. Le dije, entonces mejor para que no venga. Y sí me dijo, pues yo digo que estuvo muy mal, simple y sencillamente, ya no contestaba sus llamadas. Y luego le dije, ¿estás enojado conmigo? Dice, sí. Hay a poco. Sí, pero él sí no lo quiere nada. Le digo, si un día regresa tu papá y te quiere llevar con él, para que me quiera, yo ya no lo necesito. Y sí, pero es muy noble. Es muy noble mi hijo, pero yo también pienso que si se hubiera dado la oportunidad de buscarlo, yo creo que sí, porque una vez se lo pasé por teléfono. De hecho, la de mi cumpleaños nos marcó. Sin querer, él no se acordaba ni sabía que era mi cumpleaños, pero le dije, ¿qué crees? No tengo tiempo de hablar contigo, ando bien atareada. Y le dije, ¿qué te pasó, Alex? Pero es lo que te digo, porque uno está con la mentalidad de que vienen por los hijos. Dices tú, no, ¿qué? Ya pasaron, ¿qué? 14, 13 años y este, ¿qué quiere de mí? Claro. Entonces yo dije, no, pues ya para nada. Entonces resulta que se lo paso. Y él le preguntó, es que mi mamá está ocupada porque su cumpleaños hoy va a tener fiesta. Dice, y entonces, pues por eso, ya le dijo, ¿quieres hablar conmigo? Y él le dijo, no, pues ¿cómo estás? Si vas a la escuela. Y luego le hizo esa pregunta típica, ¿te gustan las mujeres? Machistas, te digo, que luego lo primero que le preguntó, y le dijo, yo digo que le pregunto eso, porque él dijo, sí, sí me gustan las mujeres, pero él riéndose como chiviado. Y te digo, por eso te digo que, no sé, yo digo que no le guardaba rencor tanto porque él nunca fue así como que, ¿qué quieres? ¿qué quieres? no me molestes, no me interesa hablar contigo. No, no, él platicaba como si nada. Ay, no, siempre cagándola. Lo ponen a limpiar los sillones. Ay, no, como que te siento muy nerviosa, mija. Relájate, está bien buena. Está bien buena, pero con alcohol. No, hombre, estás loca. Y luego Magda. Y pues ya, amiga, y platicó con él y fue donde me di cuenta pues que él era muy noble. Dije, no, pero no hablo mal de él. Y así la situación con él y pues yo ya no. Y no he sabido nada de él, fíjate, no me volvió a molestar. Sí me dijo, no está bien, entonces para saber. Qué bueno que te la jodió de ti, hermano. Pues es que imagínate todo lo que la batalla se pasa allá adelante. Me voy a escuchar mal. A lo mejor, me escuché muy mal cuando hablé con él y por teléfono le dije, es que yo no te necesito. Y luego le dije, y le dije, si piensas que es por dinero que yo te pueda estar buscando, le dije, la verdad no. A mí le dije, tu dinero no me interesa. Yo sí le dije, a mí me sobra. Así le dije. Y me escuché así como que mamona, empoderada. Mamona, empoderada. Pero sí le dije, la verdad no lo ocupo. Sí le dije, no lo ocupo, yo lo tengo. O a mi hijo no necesita nada. Y luego, ¿qué va a la escuela? Sí, sí va a la escuela. Ya va a terminar la prepa. Ya pasó a quinto semestre. Bueno Magda, pues ya nos hiciste llorar mucho con tu palática. Pero pregunta y pregunta a la culera. Ya sentí que se me trozó, la voz se me partió. No, amiga, mis respetos es mirarte. Créeme que es padre, hermana, conocer esta parte de ti, saber que sí está el cotorreo, el desmadre, el todo, pero también hay un lado de nosotras, al menos yo lo pienso y lo siento de esa manera, que es un lado humano, somos seres humanos normales, como todos, hay que pensar la gente que tenemos la vida perfecta. No, nadie, yo creo que nadie tiene la vida perfecta. Yo siempre lo he dicho ante las cámaras, yo creo que damos una sonrisa y toda la gente nos ve así, porque pues es lo que motiva, por ejemplo, estar aquí contigo hace olvidar los problemas estando con amigos y hablas de puro desmadre, de cotorreo y ahí queda todo. Regresas a casa y vuelves a lo que es tu vida. Te digo porque a mí me ha pasado que llego con dolores de cabeza de nuca, de que llego y digo otra vez regreso a la misma historia y es triste, pero más sin embargo tienes que salir adelante. Claro. Tienes que echarle ganas, tienes que motivarte y tienes que hallarle el lado positivo a todo y esta es la parte donde yo le llamo la parte positiva y la parte que te motiva a seguir adelante. Ok. Oye, Magda, antes de, porque mira, ¿te das cuenta que me fui a Carrefour a comprarte unas preguntas, hija? Esas preguntas a Carrefour. Hace años, güey. Ya ni existe. O sea, esas preguntas tampoco existieron. ¿A qué no? Hermana, me las voy a inventar. Ahorita no, sí existieron, aquí está el carrito, pero antes te quería preguntar, ¿a poco cuando te casaste y yo me quedé traumada con eso? ¿Nunca tuviste libido? Así, flujo. ¿Cómo se dice lo que dijiste? Lubricación. No lubricaste. Fue tu primer novio. Sí, mi primer novio, ¿cómo se dice? Jimmy, tu primera vez. Y cuando tuviste ese radico orgasmo, ¿qué sentí? Ay, no manches. Ay, me volviste loca, ¿verdad? Siento que hasta te liberaste a esa amiga como que sentiste que como que se quitó una magda y salió otra. Otra. Es que es parte de la vida normal, hermana. Sí, yo pensé que no existía. El comer, descansar, el tener un buen palito, un buen trato, una persona que te agrade, todo eso. No, es que yo pienso que ese viejo, no, no creo, yo pienso que no sirvo para esas cosas. Yo me mentalicé tanto de siempre, sirvo para estas cosas y Paula siempre me decía, no, es ese güey que no supo. Yo, no, no creo. O sea, no lo ves hasta que lo vives. Y cuando te tocó, después conocí al que ya te platiqué y yo, hija de mí. Ya nadie me paró. Ay, qué perra, parecía regadera. Parecía regadera. Un script. Un script. Amiga, vamos, qué perra. Te voy a hacer unas preguntas, Magda, obviamente de las personas que nos hacen el favor, nos hicieron el favor de escribir unas preguntas y otras cuantas cosas son de la producción. Pero que no sean cachondas. Son preguntas que les hacemos a nuestros invitados, hermana, para conocernos un poquito más. Para mi vida se ha empezado. No, 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 es que tienes que contestarlas y no nos sales del clúster. Vamos a pasar a la primera pregunta, amiga, y quiero que me contestes con la verdura para el pollo. ¿Qué es lo más difícil que has vivido? ¿Qué es lo más difícil? Ay, yo creo que eso ya lo he platicado y seguimos con el tema, pero lo más difícil fue salir embarazada. Fue la etapa, eso fue lo más difícil, lo peor que me pasó. ¿En serio? O sea, no lo peor que me pasó porque ella, sino que más bien como sucedieron y se dieron las cosas. Es que mi papá es de esos señores machistas de los que, él es la vergüenza de la familia. Yo sigo batallando con ese problema a mis 38 años, sigo teniendo el problema con mi papá, porque lamentablemente mi papá es alcohólico y este, y sigo sufriendo por eso. Sigo batallando. Antes me dolía, todavía yo te puedo decir hasta hace como un año, dos años, que a mí me dolía, me dolía tocar estos temas y era llorar y llorar, porque yo me sentía muy mal, pero fue como se dieron las cosas, el papá de mi hijo se fue, supo que estaba embarazada, se fue, y yo dije, qué voy a hacer, se me caía el mundo encima y mi papá siempre desde niña me traumó, que decía, no me hagas una pendejada, te vas con tu mamá, de la casa, a ver dónde viven, qué es de ustedes, pero yo no quiero saber nada de ustedes. Y yo decía, no manches, me va a correr, va a correr. Decía uno, pues a mí como quieran, pero mi mamá, qué culpa tiene. Y el típico, no, es que la mamá es la tapadera, tu mamá es... Claro, claro, claro. Entonces a mí me ponía muy triste eso y eso fue mi trauma, eso me traumó mucho, me marcó mucho. Lo más difícil, haber enfrentado tu embarazo como mamá soltera. Y sola, sí. Ay no Magda, qué fuerte. A ver que primero me había dicho, sí, voy a ir a hablar con tus papás y yo estaba muy pendejota y le digo, ay papá, que sí va a venir, no, que ese güey, ese burro de él está aquí, se largó. Y dije, voz de profeta, nunca llegó. Fue por unos cigarros y no regresó, Ay Magda, muy bien. Ahora la otra pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te enamoraste? ¿Cuándo? Ay no, porque de esas cosas. No sé si te acuerdas a tus años. Con permiso. A tus 83. A tus 65 que terminas de 70. Con razón, el severo quiere conmigo. El severo, le gusta armadura, quiere contigo severo. No, es parte de mí, pero digo, como me ve de 70, me hace que se le antoque, le gustan las de 70. Ok, ok, ok. ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste? La última vez que me enamoré, ay amiga, es que ya tiene como unos 8 años. ¿De este chico? No, del señor Adán no. ¿De otro? De otro, si sabes quién es, no te acuerdas muy bien de él, pero si sabes quién es. El tranchito. Ay. Arauco. Ay. Ay Magda. Sí, bueno. ¿Qué tiene Magda? Bueno, ya me quemaste, pero no importa. No saben quién es Arauco. No, no saben. No saben que es un güerito así, chaparrito de bigote. Guapo. Guapo, apuesto, está muy guapo. ¿Ni se acuerda? Sí, me acuerdo de él. Y que tú estás loquísima por él. ¿Tú fuiste a la casa de mí? No, ya, mejor me voy a caer. ¿De quién? No, porque voy a meter en problemas a mi amigo. ¿A cuál amigo? Ya está casado y van a salir todas sus puterías aquí. Tú habla. ¿Para qué quieres? Ay, perra. Un día se te antojó. Entonces, este… Fue un comercial de Playboy. Ya vi, un pequeño corte comercial. Este, sí, hace como ocho años, amiga, que me enamoré. Me enamoré bonito y hasta la fecha no me arrepiento. Es una relación padre con él. Sí, pero es que su trabajo, sus dos trabajos que tenía y la verdad, pues no, ya no me gustó. Porque pues ya no había tiempo para mí. Entonces, uno busca una persona que esté contigo, no dices tú, pues para ir a lo mismo. No, pues no está cabrón. Sales de un hoyo para entrar a otro. No, y dices tú mejor no. Como quiera, el hoyo este de hoyo, pero el otro. ¿A quién hubieras escogido tener como hija? Kari, Kari Torres, Paola Suárez, Wendy, Guevara, o Kimberly Irene? Ay, es que esa pregunta no. Ay, dinos perra. Ya dinos que yo, güey, ¿qué tiene? No, esa pregunta no, porque luego me van a bufar, me bufan bien feo. ¿Qué tiene? Es parte de tu, de tu estrellato. A todas las quiero mucho. ¿A quién hubieras escogido como, escogido tener como hija? Yo te digo a quién. A ver, dime. A Wendy. ¿Por qué? Porque siempre te la has llevado muy bien con ella. Sí. La verdad. Y con Wendy es, bueno, no quiere decir que las demás, no, pero ella siempre estaba muy apegada y siempre estaba muy apegada con ella. Y siempre con ella. La verdad. Me invitaba a casa. Magda, va a haber fiesta en mi casa. ¿Qué vayas? Te invito a mi mamá. Y así, sí estuve muy apegada con ella. Será porque también Paula, ya ves que se fue a vivir a México. Se metió al talón y la Jota también se hizo mamona. ¿Verdad que siempre ha sido bien mamona? Siempre. No, ella siempre ha sido así. Siempre ha sido bien mamona. Mucha gente del Cuesillo la conoce y ella siempre ha sido mamona. Ahorita, y se los digo así, abiertamente, cuando la he visto en los pinches bailes sonideros, que anda con todos los chiquillos bellacos, mis respetos chicos, no es nada contra ustedes, yo, mis respetos también era chola, pero es la primera vez que ella anda con todos los viejos porque era bien mamona. Ella no andaba con eso así, más que con los de la barra o con dos que tres, pero así de que anduviera. ¿Te acuerdas que pasaba empoderada para irse a la mamá? Empoderada para irse al talón y no, ay, ¿cómo te atreves? Y su palabra, mugroso, muerto de hambre, siempre. Muerto de hambre, asqueroso, la verdad que si eres de esa la perra, tú eres de una muerta de hambre, de esa la perra. Tú era la de los sonideros. Y yo era la de los sonideros. Lo que sabe cada quien sabe bailar muy bonito a la cara. Gracias, bebé. No, si sabes todo. Y eso se escuchó muy feo. Como si te hubieran dado un orden huetazo. Se me antojaron. Muy bien, entonces está Wendy. Luego conociste, es la fuente del deseo y ya quieres más, terra. ¿A quién del clan te comes? Matas o te casas el cumbias, Severo y Gladys. A ver, Gladys es mariconsaurio. Mariconsaurio no era. Ay, no, Jota. A ver, ¿pero cómo estuvo ese asunto? A ver, para que me la más desprecio. ¿A quién del clan te comes? Matas o te casas. ¿A quién te comes? ¿A quién matas y con quién te casas? El cumbias, Severo y Gladys. ¿Y ahí cómo le hago? Pues mátate por los tres, mejor si quieres. Mejor me mato yo, diría. Mejor me es mi síchis. Mejor yo. Mejor yo, mejor me mato, me da más terra. Mejor no quiero jugar. No, hay otra preguntita porque esa no es. A ver, amiga, contesta. ¿A quién te comes? Necesario contestar, pero es que... Ay, no quieren, no pasamos a otra. Sí, porque esa no. Sí, porque luego después van a decir que Magda ya anda de resbalosa, que vayan y vean en el canal de chuladas cómo se le lanzó a fulano y ya sabes que van a llegar a pedirte una fiada. Ay, llame una. O luego ya van a saber y va a decir el cumbias. Imagínate que dije al cumbias, ¿cuándo me casas con el cumbias? Y el otro ya el perro empoderado va a querer llegar a agarrar las cheves. O te va a decir, invítame a cena. Sí. Ay, rebuenas que son. O si digo que el severo, el severo es bien virrando, va a querer parchar a cada ratito. Ay, a poco sí. Va a querer decidir a en el mostrador. Ay, Magda. Ay, niña. Bueno. Ay, no, niña. Ya los conozco. Ay, niña. ¿Cómo te ves de aquí a tres años? Bien putiada. Más vieja y más acabada. Más vieja y más acabada. Más llena de vida, hermana. ¿Cómo te visualizas? Si ahorita de vida, pues ya estoy. No, pero yo sigo con mis proyectos. A mí me gustaría tener otro negocio. Espero que se pueda otro modelorama. Se puede, primeramente Dios, y si no, pues algún otro negocio. Puede ser de comida o igual, pero en depósito, pero ya independiente. Yo me acuerdo mucho, hermana, que yo te preguntaba si te gusta trabajar aquí. Yo decía, sí me gusta atender a la gente, me gusta vender. A mí sí me gusta. Me gusta mucho la atención al cliente. Soy muy sociable. Sí, te creo. Me paso de sociable. Te pasas de atender a los clientes y te pasas de sociable, amiga. Con la última pregunta, Magda, esperando que no te incomode, amiga. Ay, no, pues ya que, amiga. ¿Qué es lo que más te atrae de un hombre? Aparte del dinero. No, fíjate que nunca me ha gustado, o sea, decir, ay, ese tiene dinero, con ese me quedo. No. Hasta eso sí te creo la verdad. Son los sentimientos, amiga, pero lo que me atrae así físicamente, si, ay, la neta, pues, si digo, así tal cual. Las pompis. Perdonen en mi sugar y mis seguidores y mis fans. Perdónenme todos. Ay, re bien raro. Pero fíjate, a mí siempre, yo siempre he dicho, las nalgas. Sí. Siempre me, que también desnalgados los que tengo. Porque Araujo, Araujo, estaban chiquitas, pero no, pero ya sí. Es que como siempre andaba con pantalones, es decir, por eso. Pero sí, así nalgoncitos. Siempre me ha gustado nalgones. No he tenido uno, ahorita con este que anda así, medio, medio lo veo y digo, como que este es una nalguilla. Como que le ves punta. Como que le ves punta, ¿verdad? Ay, chiquitos en el gym y se le... Claro, claro. Ay, Magda, pues estuvo súper bien todo este escándalo, amiga. Me encantó que hayas estado con nosotros, deseándote lo mejor, amiga. Ya no me invites. Y no, claro que sí, puede haber oportunidad más adelante. Con todo gusto, te invitaríamos, amiga, te deseo que te vaya muy bien en el canal, en el clan, en el de Magdalena, del Rocio Durcal. Del cacahuate tronado. Del cacahuate tronado. Tus redes sociales, amiga, nos puedes invitar, por favor. Sí, claro que sí. Estoy como en Facebook, estoy como Anelit Gaona. Mi nombre al revés. Ay, qué caro. En Facebook, en Instagram, estoy como nena.71. Ay, espérame, nena, nena gaona.71. Ok. Y creo que sí, esas son las personales o quiere las de mi clan. No, amiga, las de todos. Las de todos. Donde la gente te pueda contactar, donde la gente pueda verte. En YouTube estamos como Magda y el clan, y el otro canal es Magdalena Rocedulca, del niño del cacahuate tronado. Y este, en Instagram y en Facebook, estamos como Magda y el clan. Me hace placer. Claro. Ay, no me tenías que perder. no tienes nada más perra. ¿Tú lo tienes privado, oiga? Ay, oiga, otra vez reclamo y lo tiene privado. No, o sea, bueno. Ay, ya te digo que nada más llegan a los 10 mil y ya se creen muy perras. Y los que llegan a los 100 mil ni se digan. Ay, no, cállate más perras. Perdí millones. Dice por acá mi vida como apostador extremo. Ay, no es que estoy viendo al doble G. Ay, ojalá que nos invite, ¿verdad? Es un buen influencer, hermana. Millones, millones. Pronto. No, nunca sabe. No, nunca sabe, hermana. Pues de ser todo lo mejor y vamos a estar aquí, amiga. De verdad es un gusto y un placer el que puedas estar con nosotros aquí en el Cocktail Podcast. Yo te estimo mucho, amiga. Porque la verdad siempre a pesar de cortarnos, me crezcas el precio y todo es cotorreo y a veces son cosas serias porque sí lo piensa uno y lo siente en el momento. Pero a pesar de todo eso, Magda nunca nos dio la espalda. Siempre, al menos conmigo también en lo personal, siempre se portó muy linda, apoyándonos en todo. Es por eso que te va bien, amiga. Es por eso que te va bien. Y qué bueno que te encontraste a un viejo que te echó un buen palo. Sí, que me trata bien. calla, o sea, sentiste lo más rico que eso y sentir el placer del sexo. Y desde ahí dije, ay no, ya. La verdad. No me quiero andar volviendo lenches. Amiga, pues muchísimas gracias. Cuídate mucho. Y pues muchísimas gracias a todas ustedes, bonita gente hermosa, de verdad. Les agradecemos que hayan estado en un episodio más aquí en el Cocktail Podcast, echando escándalo y dándolo todo por el todo. Saludos detrás de cámaras, a todo vapor, dándolo todo por el todo. Apoyemos a Magda y pues que más vaya subiendo suscriptores, porque recuerden que ella quiere juntar su dinerito para poder mantener a un hombre. Gracias, gracias a todos. Espero volver pronto para seguir bufándote. Y si no, no importa. Yo te invito al mío. Ay, qué perra. Ay, si un día, huevo que sí. Ay, qué perra, ya llega y organista. Por favor. Es que mis seguidores me dijeron, necesitamos que nos mandes un saludo a todos tus seguidores. No puedo dar nombres porque son un chorro, pero ya más o menos algunos. A ver, dalo, los han ido con gusto. no, no voy a decir nombres. No, ¿qué tiene? No, es que se van a sentir, hija. Mejor les digo, saludos a todos los del club de fans de Magda Yeclan y al grupo de WhatsApp también. Y a todos los que están pendientes de nuestros amigos. Ustedes ya saben quién es. Se les quiere muchísimo. No, sin antes decirles y comentarles, Wim Pollo Mamona. Son los snacks que nos hacen el favor de estarnos preparando antes de entrar a este bonito videíto que están riquísimos de más, deditos de queso y nuggets de pollo mamonas con una rica y bonita. Ay, que te prepares tú una chimichurris o un aderezo padre, hermana. Recuerden que son riquísimos y aquí estaremos aquí promocionando. Por lo menos distribuidora Aldrete. Así busquen en Facebook distribuidora Aldrete para todos ustedes a sus órdenes. Muchísimas gracias distribuidora Aldrete. Muchísimas gracias Magda. Nos vemos. Gracias a ti. Adiós hasta el club de fans a todos los trecos. Bye. 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 Bye.